... 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 Viernes, 2 de la tarde, hora de Madrid, y llega una delegación de dirigentes gremiales y políticos peronistas. Adrino Romero, Héctor Cámpora, Rogelio Coria, José Rucci, Lorenzo Miguel y otros. José López Rega, está aguardándolos, y también la señora Isabel Martínez de Perón. También se encuentra el Teniente Coronel Osinde, que desde hace varios días está aquí en la capital española. ¿Cómo le va, señora? Hola. ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Qué tal, Torino? Muy bien, muy bien. Hola, ¿qué tal? Bien. En unos minutos más nosotros vamos a dialogar, no solamente con los recién llegados, sino también con la señora Isabel Martínez de Perón y con José López Rega. La señora Isabel Martínez de Perón dialoga en este momento con Rogelio Coria y con el doctor Campo. Señora, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacerle un par de preguntas de circunstancias, porque sabemos que ustedes están muy apurados. En la Argentina hace aproximadamente unos 10 días se publicó una versión que decía que su esposo estaba afectado por una determinada dolencia. Luego se desmintió eso desde aquí, desde Madrid, a través de López Rega. Ahora queremos su información directa, ninguna más fiel que la que usted pueda dar. Gracias a Dios, señor Villarroel, el general Perón está mejor que nunca. Maravilloso, en un estado espiritual y físico magnífico. Así que esos infundios, porque tengo que pensar que es un infundio, quedan nomás ahí. Porque el general Perón, para muchos años, para alegría de todo lo que les queremos, va a vivir mucho, pero mucho más de lo que muchos suponen. Muy bien, muchas gracias, señora. ¿Cómo está López Rega? Bien, bien. ¿Cómo está? ¿Bien? Muchas gracias por la atención. Esta reunión parece ser muy importante, ¿verdad? Por la calidad de los visitantes. Bueno, la importancia es que vienen los amigos y entre los amigos viene mi hija también, para mí es muy importante. Así que siempre es importante el encuentro de los peronistas con el general Perón. Muy bien, esperamos contar, como siempre, con información de todo lo que ocurra. Todo lo que sea. Hasta luego, muchas gracias. Señora, mucho gusto. Hasta luego, doctor. Mucho gusto. Hasta luego. Este es el automóvil de la familia Perón, José López Rega, Isabel Martínez y el doctor Héctor J. Cámpora. Doctor, si bien es cierto que ya hemos hablado mucho de este viaje suyo en Buenos Aires, queremos conocer su itinerario ahora, que va a su hotel ahora. Yo voy al Gran Vía, señor Villarro. ¿Y esta tiene previsto reunirse con el general Perón hoy? No hemos previsto nada, señor Villarroel. No sé si el general nos invitará a que tengamos el gran gusto de saludarlo. Perfecto. No nos ha transmitido nada todavía. ¿Tiene estimado el tiempo de permanencia en Madrid usted? Lo menos posible, señor Villarroel. Muy bien. Estaremos cerca suyo para más información. Con mucho gusto, señor. Gracias. Muy buenos días. Muchas gracias. Y aquí están los dirigentes gremiales también, José Rucci, Casildo Herrera, Lorenzo Miguel, que integra la delegación de dirigentes gremiales argentinos. Rucci, ¿tienen información ya con respecto a cuándo van a entrevistarse por primera vez con Perón? Bueno, creo que esta misma tarde, aproximadamente 6 de la tarde, 5 a 6 de la tarde. ¿Cuánto tiempo va a durar la permanencia de ustedes en Madrid? Bueno, tenemos previsto viajar ya a partir del lunes a la noche para llegar el martes a Buenos Aires. ¿Tienen idea con respecto a cuál es el motivo de esta convocatoria, esta reunión en la cúspide? Bueno, no, pero se supone que es la consideración o una conversación vinculada a los problemas políticos y fundamentalmente políticos que hacen al movimiento peronista en la República Argentina. ¿Políticos y debemos suponer que también gremiales? Sí, por supuesto, el peronismo tiene sus ramas. Está la rama gremial, la rama política, la rama femenina, con distintas estrategias, pero que a final de cuentas componen el movimiento peronista. En algunos corrillos gremiales y políticos argentinos se decía que de este viaje suyo a Madrid dependía su ratificación o su reelección como secretario general de la CGT. No, la delegación gremial que viene acá a Madrid a conversar con el general no está en absoluto vinculada a la reelección o no reelección de Rucci en la CGT. Herrera, ¿usted viene en representación de la 62? Bueno, yo fui convocado por el general Perón, o sea, yo no puedo desdoblar mi representatividad. Yo soy miembro de la mesa nacional de la 62, pero al margen de ser miembro de la mesa de la 62 yo fui convocado por el general Perón como fuimos convocados los compañeros presentes aquí. Entonces, Coria, ese es el motivo de la presencia de ustedes también aquí. Exactamente, la convocatoria hecha por el general Perón. Mientras tanto, ¿ustedes qué información tienen para darle a Perón con respecto a la reorganización de la 62? ¿Eso está a punto de concretarse? Bueno, mire, no, yo diría que como es que traemos un informe amplio de todo el estado en que actualmente se encuentra y las dificultades incluso que ha habido para la normalización de la 62. Nosotros vamos a hablar en ese aspecto con toda claridad y le vamos a informar ampliamente de todo esto. Lorenzo Miguel, por la 62 también. Bueno, no por la 62, por cuanto yo no pertenezco a la 62, sino soy de la 62. Pero yo fui invitado por el general Perón a acompañar acá a los compañeros y también me hago presente para conversar sobre los problemas gremiales. Muy bien. En síntesis entonces, aquí en Madrid, en este cónclave, pocas veces reunido, van a tratarse problemas que hacen a la organización del gremialismo peronista y también del área política del peronismo. De acuerdo a lo que ha dicho José Rucci, probablemente el próximo lunes ellos retornen a Buenos Aires. En consecuencia, la actividad de hoy hasta ese día será muy intensa y a través de la división de las noticias de Prodartel, ustedes tendrán toda la información. Hasta luego entonces. Gracias. Gracias, señores. Demostración de la importancia que tiene para la política argentina esta reunión en el máximo nivel, o reunión en la cúspide del peronismo aquí en Madrid, lo da la presencia de numerosos colegas que están aquí ya también en el Aeropuerto Internacional de Barajas y que acaban de arribar en la misma máquina. Ellos mismos van a identificarse para que la imagen del periodismo argentino llegue también a través de los programas de la división noticias de Prodartel a toda la audiencia de Canal 13. Luis Simons, de Clarín. Rubén Escalone, de Crónica. Pedro Olgochoa, de Primera Plana. Osvaldo Cherkasky, de La Opinión. Bien, casi todos los más importantes medios gráficos de la Argentina están representados para que también en nuestro país llegue a través de los mismos toda la información de esta tan importante reunión. Muchas gracias.